Música Normalistas de Michoacán no garantizaron parar sus movilizaciones, marchas y retención de vehículos después de la reunión que sostuvieron este viernes con autoridades de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, pues las bases son las que deciden. En este encuentro también estuvieron el Secretario de Educación Jesús Sierra Arias y el Subsecretario de Gobernación de Michoacán. Sino que las propuestas al menos no son las más pertinentes o las que nosotros estábamos esperando. Ya con esto son las bases, les digo nuevamente, las que determinan si se siguen con las movilizaciones, que a nuestro punto de vista pues se van a continuar con las movilizaciones. El vocero de los Normalistas dijo que el Subsecretario de Gobernación les pidió entregar las unidades que tienen retenidas, pero insistió que las bases decidirán si las liberan o no. Pues sí nos pidieron liberar las unidades, pero todo es la base estudiantil, nosotros no podemos determinar que se liberen, son ellos los que con la información determinan si se liberan o no las unidades. Icte Rosas Madrigal dijo que aún no han sido notificados por la Procuraduría Estatal sobre las 38 denuncias penales que se han interpuesto en contra de los normalistas. No, hasta el momento no se nos ha hecho ninguna notificación, igual pues están los licenciados, los abogados de la sección 18, pues nos están apoyando en esta situación. En cuanto haya una situación ya como esta, pues se les hará saber de igual manera. Según dijo que el Secretario de Educación, Jesús Arias, no descartó otorgarles las más de mil plazas automáticas que demandan. Mencionaba de igual manera que se iba a seguir con la gestión, nosotros, él nos comentaba que descartaba, pudiera mencionarlo el no de las plazas, pero sí queremos pues que nos dé la garantía en un documento para que no vaya a pasar otra situación, de que al rato se cambie de postura. Rosas Madrigal dijo que la mayor preocupación de los normalistas es que se sigan buscando otras alternativas para que se dé la validación y modificación del plan de estudios. Para Quasar TV, Dulce Arriaga.